Yo soy Gabriel, me recomendaron Touring Perú un amigo y la verdad que extraordinaria la experiencia, lo recomendamos a muerte, muy difícil el camino pero vale la pena, un placer llegar a Choquequiraba, es una linda manera de pasarla bien con tus amigos, de culturizarse un poco y de conocer sobre todo esas ruinas tan bonitas, así que por favor háganlo mil veces. Ricardo de Perú, una linda experiencia acá yendo a conocer las ruinas de Choquequiraba, un lujo, el camino es de dificultad pero nada que no se pueda lograr, 100% recomendado Touring Perú y nuestro amigo William, si lo van a hacer háganlo con él, un maestro, un mate de risa, le falta un poco de físico, pero la hace una linda experiencia. Ciao, mi nombre es Stefano Muttini, soy italiano, la caminata es un poco dura, pero algo que no se puede lograr, es todo el mundo. Yo recomiendo a Willy, a mi amigo, soy un poco flojo, pero la caminata es un poco dura, pero la caminata es un poco dura, la verdad que es muy bonito las ruinas de Choquequiraba y bueno, nada, recomiendo al Touring Perú, este, nada, una linda experiencia. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.